La vida no es La vida no es La vida no es No es una revelación Ya es una realidad El señor José Paradela de Quiroga Antonio, José Antonio ¿Estás seguro? Sí José Antonio Paradela Habla con nosotros Se abre, toma mate Y nos contará su historia de vida En este hermoso domingo de hockey mate En la previa de Gimnasia Arsenal de San Antonio Toma, toma Como dice Mar de Plata, mirá No ¡Tac! Ah bueno Dale, llévatelo José, desde los dos años En estación Facundo Quiroga Tomó a la pelota como copilota de sueños Como su localidad de origen está en el centro de la provincia de Buenos Aires Él siempre se movió por el centro de la cancha Beto Rodríguez fue su primer descubridor En Club Atlético Quiroga Campeón en quinta Y debut con 15 en la primera de El Violeta Tomó las rutas provinciales 70 y 50 Y se fue a Rivadavia de Lincoln A jugar el Federal B Con Fabio Schiavi Ahí recibía patadas Y de todas formas La pedía siempre Parece que el Cristo gigante Que está en la estación de Quiroga Lo vio y le sopló a Troglio Que lo pusiese en el Monumental Y aquella noche con la azul y blanca Pudo cumplir el sueño de jugar en primera Facundo Quiroga Era un federal Y él Desde la llegada de Diego Armando Maradona Federalizó su juego Porque aparece por toda la cancha El 10 Le dio la confianza Y hasta sugirió que tiene destino En sus elecciones En la Plaza Moreno Pateaba con su viejo Serrucho Mientras su vieja María José Jugaba con Tatiana y Jazmín Y sus abuelos Luisa y Peíto Tomaban mate La Biblioteca del Pueblo Tiene más de 40 años Y ya espera la biografía de José Ese pibe esbelto Con enorme técnica Mimado por Dios Al que todos le dicen No tenés techo Y él lo sabe Porque está volando Acá estamos eh Volvemos del perfil Del protagonista De este domingo En jaca y mate El señor José Paradela Toma mate con nosotros Qué cara de pendejo Propuesta de jaca y mate Estamos cerca del cierre del año No sé si decir que sos La revelación de gimnasia Pero muy poco tiempo La vida seguramente te cambió Con los amigos Con la familia Con la licha de gimnasia Caminando por la calle ¿Cómo está esa cabeza? No está bien Muy tranquila Pero si hay cambios Por ejemplo José Por ejemplo No sé Y por ejemplo salgo a la calle Y hay gente que me pidió una foto Que antes no pasaba Y son esas cosas que Te ponen contento Porque ves que estás haciendo Las cosas bien Entonces es lindo Lo has charlado con algunos Compañeros acá en gimnasia Que tal vez vinieron Más de pibe No sé A los 13, 14, 15 Hicieron octava, séptima Fueron a reserva Volvieron En tu caso Vos viniste Desde el primer día Que viniste a la plata ¿Cuánto pasó? ¿Año y medio? Año y medio Año y medio Eso también es a favor de él Ese periodo de adaptación Ya lo viviste Se quemó rápido Claro Sí, sí, sí Hace poco Hace poco Por suerte Me pude adaptar Me costó a lo primero Ahí un poco en reserva Sí Y ya después Me adapté bien Y bueno Vino todo esto Que es muy lindo Bueno La idea del programa es esta José Antes de cerrar El primer bloque Que Damián De las redes sociales Meternos rápidamente En lo que fuiste de pendejo De pibe Vos seguramente soñaste Jugar en la primera división Del fútbol argentino Y todo Pasó muy rápido ¿Qué se te viene rápido? De cuando eras pibito De jugar ahí en Quiroga De cuando después jugaste El argentino En Lincoln ¿Qué se te viene rápido Decir? Pucha, mirá Capaz que en este momento Creí que no iba a llegar Me pasó esto Y me levanté ¿Se te viene algo rápido Del esfuerzo Que hiciste vos y la familia? Sí, sí, sí Sin duda que sí Yo en un momento Cuando terminamos el torneo Antes de venirme acá En el federal Me iba a ir a jugar a mi pueblo Y después surgió todo esto De una prueba acá en gimnasia Y terminamos acá ¿Y por qué? ¿Y por qué te ibas a ir? ¿Estabas mal anímicamente? ¿Estabas caliente? No, no, no Pero tenía unos amigos Y tenía la gente del pueblo Yo al pueblo lo quiero mucho Y me había quedado Con las ganas de jugar En la primera del pueblo Jugué muy poquito Sí Y entonces me tiraba Me tiraba la gente Me tiraba el pueblo ¿Estrañás? No, ahora no No extraño Extraño las familias Sí, los amigos Pero después no Ya estoy viviendo Ahora José Vos estuviste a muy poco Que el mundo fútbol grande De la Argentina No te conociese Vos en la liga de 9 de julio Claro En el violeta Y después en Lincoln Pero con edad de 18 El tipo que no debutó a los 18 En primera Listo Se terminó ¿No? Y hoy por hoy Y vos viniste Esto que decíamos recién ¿Cómo fue esa primera práctica? Porque a mí me cuentan Que ya en la primera práctica Te vieron 10 minutos Y te dijeron Ah bueno Que se quede despide O sea Eras un talento Que estuvo a punto De perderse En el fútbol chacarero Estuvo a punto De quedar ahí Está bien Como le pasa a muchos Que debe haber un montón De cracks Perdidos en el fútbol Del interior del país O mal llamado interior del país ¿Cómo fue esa primera práctica Cuando viniste a Caja Gimnasia? No, fue linda Me salieron las cosas Me acuerdo que estaba ¿Quién estaba? A ver Estaba el Coco San Esteban Coco Estaba Ramos Marcelo Ramos Estaba Pedro Colefe El profe Sí Y no me acuerdo Si estaba el Indio Ortiz Creo Bueno hicimos una práctica De fútbol ahí En el Sintético ¿Quién te trajo? Metenos Viniste en auto Con tu viejo Con Elvio Metenos en eso ¿Cómo fue la prueba? Con Elvio Con Elvio Que ahora es mi representante Me quedé acá en la casa de él Y fuimos a la mañana de estancia ¿Estabas cagado? ¿Estabas bien? No, no Estaba bien Un poquito Capaz un poquito Pero Viste Y bueno Hicimos una práctica de fútbol Me acuerdo ahí En el Sintético Creo que la segunda Tercer pelota que toqué Pastié de mitad de cancha Ahí ya Pará En el Sintético Pará Primera vez que Sintético En el Sintético Sí Me acuerdo que había visto Al arquero adelantado ¡Bum! Me quedó ahí La primera No me quedó para patear No sé qué La segunda ahí Quedó pum Y eso te sirvió Para relajarte también Porque vos decís Bueno Si salió una de las primeras Seguramente me va a ir bien Pará Vamos a hacer el cierre Pero Tenemos alguna sorpresita Viste el programa Viste algo del programa Con Facu Oreja Con Nacho Fernández Y acá hay gente Que te quiere saludar Y recién mencionaste Alguien que Seguramente Te dio una mano bárbara Y te quiere decir algo ¿Vamos? ¿Vamos con el primer videito? Vamos Vamos Dani Hola chicos ¿Cómo les va? Jaquimate Hola José Bueno Me piden un videito ¿Qué decirte? Anécdotas Con tu viejo Montón Con el gran serrucho Solamente quisiera Chicos que le pregunten A José Si es verdad Yo sé que es verdad Pero que lo ratifico No él Que a medida que iba Haciendo en las inferiores Y ya perfilaba El buen jugador que es El papá lo cargaba Porque el papá decía Que había debutado A los 15 años En la primera de Quiroga Que es verdad Entonces lo Lo molestaba José Con eso Que José no iba a llegar De tan chico a debutar Y creo que lo superó Porque ya a los 15 años Jugaba en Rivadavia A Lincoln En un Federal A En una categoría Muy superior A la liga de 9 de julio Donde jugaba el papá Y bueno Y a los 18 años Debutó en un club de primeras Lo superó con creces A serrucho Me gustaría que le pregunten eso Muchachos A José A ver si es verdad Y para finalizar José Nada Futbolísticamente Sería muy irrespetuoso Que te marque algo Lo estás aprendiendo todo Y aparte Estando con Diego Que te voy a decir Seguí siendo humilde El buen pibe que sos Y acordate Que no tenés techo Siempre podés Un poquito más Abrazos muchachos Bueno Artífice Elvio Que es tu representante Hoy Que nos dio una mano enorme Amigo de Rafita Gamarra De Rafa Gamarra Pero para Para cómo Y aparte El sobrenombre de tu viejo Se lo morfó al viejo A serrucho se lo morfó al viejo Las patadas Que debía pegar tu viejo Para que le dijesen serrucho Menos mal Que no jugaste en la misma época Ni en la plaza Jugaste una vez en la plaza Porque te arrancaban los tobillos No, no, no No lo he visto No lo vi, obvio Pero sí En el pueblo está Serrucho Están siempre esos recuerdos Y al patadas Y de todo Y por eso le quedó serrucho Y siempre te decía tu viejo Yo soy mejor que vos Que de los 15 Porque pasa Pasa con los viejos De historiar a los hijos Te decía No, no, no sé Si decir que era mejor que yo Pero el orgullo de él Viste Estábamos hablando con mi mamá O con lo que sea Y Yo jugaba en inferiores Y había amigos de él Que le decían No, este pinta mejor que vos Este mejor que vos No sé Dice Yo jugué 15 años en primera Acá en el pueblo Y dice Todavía él no jugó No llegó Y empezó así Bueno, empezó a jugar en Rivadavia Claro Fuiste progresando Y ya se quedaba con menos recursos Viste Pero el orgullo era Y bueno Ahora no le quedó otra Que aflojar Tiró la toalla Tiró la toalla Serrucho Y tuvo que tirarla Bueno, José Esta es la propuesta del programa Ahora también va a ir con las redes sociales Vamos a cerrar el primer bloque Y después Cuando volvemos de la pausa Se ve en algún tirito Y seguiremos charlando De la historia de vida Del señor José Paradela Uno de los mejores jugadores Que tiene hoy Gimnasia Grima La Plata De la mano de Diego Maradona Bueno Por si no se dieron cuenta Estamos en el bosque Acá en los jardines En el bosque Estamos también en las redes sociales Poniendo Hackey Mate en Facebook Hackey Mate TV En Instagram Ya lo di vuelta igual Y Hackey Mate OK En Twitter Igual Siempre hicimos lo mismo Están abajo Y todas nuestras historias Las ven en YouTube Como vio José Varias de jugadores Vinculados a Gimnasia Nos vamos con Barberón A la pausa Dale No ¡Gracias! ¡Gracias! Don't ever give up ¡Gracias! 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 Segundo bloque Hackey Mate Cancha de Gimnasia 60 y 118 Con José Paradela Arreglamos un poco el mate Pero no hay que perdonarlo más Ya lo tratamos bien Nos contó Vista Que se robó Ahora vamos a volver a Quiroga A su pueblo Pero tiene que tirar Que tire Sí, claro Y si sale Hackey Mate ¿Qué hacemos? Sí, le preguntamos Vamos, dale José Primer tiro de José Paradela Ahí pisalo un poquito Y va Se viene el tiro Dale Ay, 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 ay Una palabra Muy pero muy importante Amigos Seguramente allá En Quiroga Tendrás muchos amigos De la infancia Muchos amigos Del fútbol ¿Qué te quedaron De los de allá? Te seguís viendo Sigue estando el asado Sigue estando la juntada Ahora decís Bueno, muchachos Si yo vuelvo al pueblo Miren Si hay un picado Y puedo participar un ratito O olvídense de mí ¿Cómo manejas el tema Amigos? Más allá Los de tu pueblo ¿Cuántos habitantes son? 2.000 2.000 ¿Completo con perro? Le pusiste y vale No, capaz que 2.500 con perro Con perro 2.500 Pero ¿Cómo lo manejas El tema de los amigos de allá? ¿Son muchos? Buena banda Somos bastante, sí Buena banda Y más que nos conocemos Todos Con todo en el pueblo ¿Viste? Nada, pero muy tranqui Este fin de Fui el anterior Y la verdad que nos comemos Un buen asado Y nos cagamos bastante de risa Que es lo que más hacemos En el pueblo Cuando va Que las anécdotas Que esto Que lo otro Que siempre nos acordamos Y es lo más lindo que tenemos ¿Qué recuerdos te quedan Lo que decía recién Posti? Hace un homenaje también Porque la nota es con vos Pero también un poco Un homenaje a los pueblos De ustedes donde vienen Son 2.000 habitantes O sea, lo está viendo El pueblo completo este programa Es verdad Cuando vos decís ¿Dónde hiciste la primaria? ¿Cuántos primarios hay? ¿Uno o dos? Ahí en Quiroga No, hay dos escuelas Dos escuelas Y el secundario Y el secundario ¿Vos dónde fuiste? A ver Para que te vean las maestras ¿Dónde lo hiciste? Yo fui a la escuela 13 Que está ahí A tres cuadras de mi casa Lejísimo Y el secundario El único secundario que hay Que lo tengo en la esquina de casa Ah, todo ahí Bueno ¿A qué hora entraba O sea, por ejemplo, al colegio? Y entraba A día que entraba a las 7 Y a día que entraba a las 8 ¿Y a qué hora te levantabas? 15 minutos antes Sí Te lavabas la cara un poco Y salías a la cancha Menos cuarto, menos diez Y ya que estamos hablando En esto de Quiroga y el colegio ¿Bien o...? Vos parecés un tipo serio Y te veo que siempre fue así Pero con el colegio ¿Te reís que...? No, no, no También no ¿No? No sé si duro Pero bastante vago Vago, sí ¿Qué costó más? ¿Primario o el secundario más bravo, no? No, el secundario costó más El primario... El primario pasa Bien ¿Y secundario, por ejemplo? ¿Qué docente tenías ahí? Yo creo que para mí Inglés era brava ¿Tenías ahí o no? Tenía, tenía Me acuerdo que Tenía en inglés Un año Liliana Que aspegó Paradela ¿Y era algo tuyo o no? Ahí tiene que ser algo ¿Cómo no? Es el fariente de mi papá No sé si tanto mío Liliana Paradela Liliana Paradela en inglés Y profe de inglés Profe de inglés Y después otro año A Mariana Librandi en inglés Que es La hermana de dos compañeras Que tenía yo Así que me juntaba ¿Pero te costaba? Adentro ¿Y matemática? A mí, por ejemplo Siempre matemática me costó Y si vos haces un sondeo Con el piberi Vos copias Martín también Con los números estoy bien Con los números me manejé bien No, no, no También tampoco Pero era muy vago Era lleva mal predispuesto Viste, era Los primeros dos años De secundario bien No me llevé materia Nada En tercero, en secundario Me llevé como Como cuatro En el primer trimestre Después ocho Un desastre Un desastre Costó Y ahí si me acuerdo Una historia con A ver Con mi vieja Porque mi vieja Lo único que tenía Para agarrarse Era el fútbol Eso te iba a decir ¿Alguna vez te tomaron Al fútbol de rehén Y no vas? Nos pasamos con varios Que nos han contado Bueno, siempre Mi vieja Que el secundario Tenía que terminar Que el secundario bien Aparezco Yo tengo dos hermanas Una de esos años Más chica que yo Entonces caía Che, hoy me dieron esta nota Cuando almorzábamos Hoy me dieron esta nota Yo nada No, a mí no me dieron No, a mí no me dieron Si eran todas malas No podía decir ¿No podías tirar una positiva? No había Entonces la esperaba Hasta lo último Ah, la estirabas La estiraba Hasta que llegaba el boletín Pero no había forma De esconderle el boletín O sea, preferías Una mala Que varias malas No, claro Porque viste que en el pueblo Te van dando Que se yo La de matemática Dos, tres días antes Te da la nota Ah Te van dando Eran todas malas las mías No podía caer a mi casa Porque ya si no Me lo suspendían antes Claro Cuando cayó el boletín Chau práctica Esa tarde Pero un cementerio Estaban todas mal Como si fuera un martes Ponele Yo salí a las doce A las cuatro entrenaba No, no vas Hoy no vas No vas Se plantó No vas Se plantó Llorando 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 Desde las doce A las cuatro de la tarde Al lado de la cama Mi vieja dormía en las siete Llorando Llorando Puedo ir Puedo ir Hasta que se cansó Andá Vamos a dejar práctica Y volví acá Todo el día encerrado Y la verdad que ahora Te quedas de risa Que es una historia linda ¿Sabes lo que es eso? También El amor al fútbol La pasión La locura Que siempre Hablaste de gente del pueblo Acá Tengo gente Que te quiere saludar Del pueblo Hay un muñeco Maravilloso Le costó en un momento Grabarse Le costó en un momento Hacer foco Espero agarrarlo En el momento justo Este muchacho En el segundo veintipico ¿No? Ahí vamos Ahí te quiere decir algo Este maestro Hola ¿Cómo andás Josecito? ¿Todo bien? Yo soy Roberto José Rodríguez Alias Beto Conocido acá en Quiroga Yo soy el que tuve A Josecito Entre los seis años Y los quince años La verdad Un chico Que se merece Como le está yendo Un pibe muy seriecito Como jugador Ya tenía esa Ya pintaba Esa habilidad Que recién ahora Veo que se está soltando Porque él puede dar Mucho más Yo muchas veces Le decía Le insistía mucho Que no Que jugara dos toques Así no se hiciera golpear Porque era menudito ¿Viste? Después bueno No nos olvidamos más Del campeonato Contra Atlético Que él hizo El penal Del triunfo Y siempre Le vimos las condiciones Que ahora está Que está Que están viendo todos Me alegro mucho por él Por la familia Porque es una familia Muy humilde Él es un chico Muy humilde Y estoy segurísimo Que va a triunfar Y todavía no empezó Lo bueno Lo mejor está por venir Y que lo dirija Al más grande de todos Bueno Ya eso Colma todo Un abrazo grande A él A la familia A toda la familia Tripera Aunque yo no sea Del lobo Pero lo respeto mucho Por la hinchada que tienen Y bueno Un abrazo grande Nos estamos viendo José Todo lo mejor querido Te deseo todo lo mejor Y me alegro mucho Que uno haya puesto Un granito de arena Para que vos Estés De donde estés Muchas gracias Muchas gracias El gran Beto Rodríguez Le costó a Beto Hacer fotos Estaba complicado Le prestaron un teléfono Le mandamos un abrazo Uno de tus descubridores Entre comillas Que te puso Sí Fue el técnico mío De prácticamente Todas las inferiores Después Creo que en quinta ya Estuve con otros profes Que eran Manuel Hernández Y Tomás Macaroni Pero él fue De chiquito Fue Beto El que estaba con nosotros En inferiores ¿Qué te queda? A ver Cascarrabia Calentón De insultarte El insulto De un buen hinchas Y te dijiste José dale Dejá de boludear Con la pelota Nada Sí Se le saltaba Era bravo Beto Más del pueblo Que viste vos vas a ver Tu familia Están todos Pero él No le importaba Te tenía que quedar puteada Te puteaba Se le salía Escuchame Pero recuerda Beto Esa jugada Que tomaste la pelota Y el penal El penal Que era una pelota final ¿Cómo fue? Claro Fue Nosotros jugábamos la final En cancha nuestra Con Atlético No es Julio Atlético es Uno de los equipos Más fuertes de la liga Porque ahí es el honor Del pueblo Si perdés Es bravo O sea Ellos venían de candidatos Re candidatos Los rivales eran candidatos Arranca el partido Creo que a los 10 minutos Por ahí me queda una pelota a mí Gol 1 a 0 Todo el partido Ganando 1 a 0 Faltando 5 minutos Nos hacen el golello 1 a 1 Y vamos a penales Eran 3 penales En ese momento 3 penales En vez de 5 3 ¿Pero qué? ¿Un reglamento de ustedes? No sé por qué Pero eran 3 penales ¿Estás bien? 3 penales Eramos, sí, era 2011 Fue, séptima Era el chico, claro Patean dos compañeros míos Y meten los dos Yo quedaba último ¿Los rivales también habían metido? Meten los dos Y el que va a patear Antes que yo pateaban Es yo primero Patea a pen El travesaño O sea que definían tú Si metía Salíamos campeón Fui, pateé No me acuerdo Pateó allá Me parece que le pasó Por abajo el arquero Que es gol Así que una emoción Nosotros éramos así Qué cagazo, ¿no? Cuando dicen Debut de la cancha de River En el Monumental Estaba más cagado ese día Me parece Eso era Nosotros llegar a la final Claro Nos habíamos hecho una película Allá Del autobomba Y pasear en el pueblo Y todo eso Y bueno Y se dio Se dio Y se dio Ante los cantos Pará porque me dicen Que acá hay otro personaje Creo que hay otro también Que lo ayudó Otro muñeco malvado Que le manda A José ¿Cómo les costó con los...? Es terrible, eh Pero es este muchacho, ¿no? Sí, sí, sí Vamos con esto ¿Qué tal? Buenos días Gente de Jaque y Mate Bueno, aprovechar la oportunidad Por este medio Para saludarte José Mandarte un fuerte abrazo Felicitarte por este presente Es un momento De seguir trabajando Y demostrando Que podés Y que finalmente El techo está lejos Esa por lo menos Es mi percepción Y sabiendo Que estás rodeado De muy buena gente En La Plata Caso de Juanjo Caso de Elvio Y acompañado Por una familia Que te acompaña De modo inteligente Así que nada José Te mando un fuerte abrazo ¿Cómo le dicen a ustedes? Porque le dicen por el apellido, ¿no? Qué lindo malo Abel Oliver Abelito, sí Un crack Otro personaje Sí, sí, sí Él fue el primer técnico Que tuve cuando me fui a Rivadavia Primer técnico Tuviste en Rivadavia En Rivadavia Allá en Lincoln Claro Porque yo fui con edad de quinta Estuve medio año Y después subí al plantel De Federal Beca Y estuve con Fabio Con Fabio José ¿Y de cada uno Te queda algo? Porque vos recién dijiste El anterior viví cascarrabia Se le salía a la cadena Pero aprendí algunas cosas ¿Y de él? ¿Te quedó alguna cuestión? ¿O alguna cosita? Capaz que Tranquilidad Más paciencia Más maestro Más profesor No, sí Abel siempre Siempre me pedía que juegue Él era Primero jugamos Y después Vemos y marcamos Divertite Divertite Ah, ¿te dejó eso? Mirá Eso era lo más lindo que tenía Sabía que Agarrar la pelota Con libertad De hacer lo que yo quería Porque Él me lo pedía Bueno Es muy importante Todo lo que hemos repasado Del arranque De José Paradela En esto del fútbol Tenemos muchas cuestiones más Hay alguna que otra sorpresita Dando vuelta Hay alguna que otra cuestión Vamos a ir a la pausa ahora Acomodamos un poco más el mate Se viene el segundo tiempo Decís vos Claro Pasaron dos bloques Son cuatro Vamos al segundo tiempo Quedan algunas cositas más Vamos al vestuario Vamos al vestuario Nos refrigeramos un poco Con este calor Y seguimos haciendo La historia de vida De José Paradela Aquí en el bosque En la cancha de gimnasia Hacke y mate Pausa Y seguimos con este lindo programa Dale Y seguimos con este lindo programa ¡Suscríbete al canal! 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 que está pasando por el juego que tenés hoy y nada decirte que lo lograste con mucho esfuerzo y bueno que le cuente un poquito ahí a los chicos la anécdota de los clásicos que nos enfrentamos en Río Avia Agropecuario en el Federal A y que cuente un poquito también de cuando lo dejamos afuera en su cancha que clasificamos y eso te enoja bastante. Abrazo amigo. Es un hack y mate. ¿Qué pasó con Tija? Es verdad, no sé. No, no, sí, es verdad, es verdad. En el Federal nos cruzamos dos veces creo. Una en la cancha nuestra y una en la cancha de ellos. ¿Y qué pasó? En la cancha nuestra perdimos perdimos el penal Tija. Hacen un penal que no fue. ¿No fue? Se tiró el Tija, se tiró, piletita. Claro, pileta. Terminó de una manera que una guerra acampada. ¿Vos tenías reacción ahí con Tija, no? No, 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 pero después cuando vine acá yo voy a jugar en Río Avia en Agropecuario. Sí. Empezamos a contar, sí, vos estabas acá, sí, sí. Y salieron estas cosas. No terminó el partido. Pará, ese partido que hizo el gol Tija, ¿1 a 0 fue? Sí, ahí no me terminó porque ya era una campana. Escuchame, pará, estaba en el vestuario acá, ¿dónde está? En Estancia. Che, ¿dónde sos? Me llamó José Paradell. ¿Qué? ¿Vos estabas ese día y terminaron así? Claro, empezamos cuando yo subo ahí con Pedro a primera y vos de dónde venís, de dónde venís, yo estaba jugando en Rivadavia, en Lincoln y yo me enfrenté y bueno empezamos a hablar y salió neta. Y ahí con él. Y capaz que en el medio de las piñas, capaz que el José. Bueno, claro, claro. Viste que Tija tiene esos temperamentos también. Como en la semana. ¿Te pasó con algún amigo o conocido lo que vimos esta semana con Messi y Cavani? Que Messi le decía, cuando quieras, cuando quieras. Con amigos. ¿Vos adentro de la cancha sos picante? Parecés tranquilo, pero capaz que... No, no, adentro de la cancha, sí, por ahí no soy yo. Me enojo, me enojo mucho, no me gusta perder. Mirá vos. Sí. Por ahí no te lo demuestro, pero me enojo mucho. Y de chico era muy así, muy, muy, muy enojón. Era ir a educación física y jugaba un básquet y no lo podía perder. Y siempre me acuerdo que mis compañeras y mis compañeros me... No te podés enojar por todo, no podés enojarte. Me iba enojado en mi casa y con mis compañeros así, el fulbito de amigos terminaba. Moto, moto. O sea, si perdés te quedaba... Bueno, ¿sabes qué? Sí, sí, al otro día, recién al otro día volví a hablar con mis amigos. Sabés que si te ponés a repasar el programa con Nacho Fernández, que siempre se lo está comparando y por hoy mucho a José con Nacho Fernández, Nacho que habló muy bien de José. Y Nacho nos contaba algo parecido. Vos lo ves adentro de la cancha, Nacho Fernández, viste, un tipolir... Sí, sí, pero se enoja. Unas motos tremendas se casaba de pendejo. El temperamento, ¿es difícil de frenarlo? ¿No hay manera? ¿Sos así? ¿Y sos así? Sos así y para mí sos así. Lo podés mejorar, lo podés trabajar, pero eso no hace con vos. El tema del temperamento. Y te estabas por contar con el tema de quilombo algún así con amigos, rivales o con compañeros, no sé, que te dio mal un pase y aunque sea amigo tuyo lo puteaste. No, un día en que me arrepiento. A ver, cuéntala. En French, ahí partido de 9 de julio también, en un pueblito de la liga. Fuimos a jugar en inferiores y íbamos perdiendo. Yo frené, es un clásico para mí, no podíamos perder. Es un gimnasio de estudiantes. Claro. Qué pica que hay en los pueblos. Íbamos perdiendo. No lo podíamos perder. Ah, perdimos, no íbamos perdiendo. Perdimos y entró un chico, que ahora yo tengo un primo mío que juega en Sarmiento y es compañero de él. Nunca traté con él para pedirle disculpas ni nada, que si lo vería se lo pediría. Este programa, vale, ¿cómo se llama? Le voy a pedir disculpas. ¿Te lo acordás el nombre? No, no me acuerdo. Bueno, pero él se va a acordar. ¿Eh? ¿Se está mirando? Porque él te me está diciendo ahora, yo me peleé con Paradella. No, no es que me peleé. A ver, decíselo. Terminé el partido, terminé el partido. Adentro de la cancha no encontré nada, ¿sabes? Sí. Y terminé el partido y no sé por qué, nos cruzábamos fuera de la cancha. Lo sacudiste, lo sacudiste. Pero me salió, nunca en mi vida me pasó, me pasó esa vez. Llegué a mi casa arrepentido, me conté a mi viejo. Ay, si sos un boludo. Sí, sí. Quedó ahí. Nunca más tuve trato, nunca más lo cruzé al pibe. Y ahora creo que le está yendo bien el Sarmiento, así que si lo ve, lo pido. Está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Aparte decís, más allá de tu temperamento, es la única vez que pasó esto. Sí, me salió así. Y no lo contás como si fuese Rambo, orgulloso de la situación. Te sale y te sale, pero está el arrepentimiento. Ha pasado el jaque. Ah, pará que tiene, ah, claro. Le dimos, Tijanovich le hizo el jaque. Pero bueno, ahora tenés que agarrártela con Damián y conmigo. Martín Damián, Damián Martín, algo para preguntarle a los... Sí, le veo las caritas de ciudad, así que... A ver si sabe. Carita de brumano, ¿no? Ya le veo cara de ciudad. No sé si saben hacer algo, no sé si del campo, un buen asado o algo de eso. Le veo cara que... Qué buena, pero ¿a ver las manos de la tuya? No, mira, mira lo que es esta mano. Parece que... No la aburé nunca en el campo. No la aburé nunca. Si está bueno. Bueno, yo lo único que tengo para decir, que a los 40 años, 40, estoy aprendiendo... No te vas a reír, no te vas a hacer boludo. Estoy aprendiendo a hacer asado. Y voy a contar una breve anécdota, gordita. Nos fuimos de vacaciones a Mar de las Pampas, cuando podíamos, hace un tiempo atrás, con mi señora, creo que estaba Bautista solo. Ahora vas a volver de nuevo a poder. Y... Me habían enseñado a armar el fuego con piñas. Eh, bueno, que las piñas, ¿sabés cómo arrancan las piñas? Casi incendio el predio. Puse las piñas, puse papel y tiré un poco de alcohol. Nah, va a decir. Para hacer... Una fogarata. Seis hamburguesas. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Y bueno, vamos a arrancar con uno, iba a decir la marca. Hamburguesas, bueno. Bueno, prendí fuego. O sea, lo que te quiero decir, José, que tengo muy pocas cosas de pueblo. Le pegaste en el sector justo. Yo... No, no, no. Bueno, y da... En mi caso pasa igual, pasa igual. Lo más cerca que estuve... Está el Chulengo, está el Chulengo. Hay un Chulengo. Hacer asado. Sí, pero... Sí, no, no, no. A la fuerza. No es que me destaco. Y lo más cerca del campo que estuve fue de Pehuajó, un lugar cerca... Con Pachito Estela. Con Pachito Estela. Un amigo ahí. Pero no mucho más que eso. No, 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 no sé laburar. ¿Quién labura en el campo? ¿Tu viejo labura en el campo? Mi viejo labura en el campo, sí. Pero cuando labura en el campo, ¿qué decimos que labura en el campo? ¿Qué hace? ¿Qué hace el viejo? No, mi viejo es encargado de un campo y... Ahora está manejando él, es el encargado de designar las tareas que hay que hacer, pero toda la vida trabajo en el campo. Pero pará, vos... Yo de chico he ido y... Bueno, pará, 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 pará. Vos fuiste de chico, pero fuiste... Sí, viví de chico, viví de chico, viví de chico. ¿Hiciste algo en el campo? ¿Hiciste algo? Sí, he hecho, he hecho. Sé andar a caballo y... Ah, bueno. He hecho. Ahora hace rato que no lo hago, pero sí he estado en el campo. ¿Trenme el caballo? Ahí va a entrar el caballo. ¿Alguien de la prueba? Acá para que José... No, bueno. ¿Ha pasado el Hackeimates? No, la verdad, somos dos tipos de ciudades nosotros. Urbanos a full. No, mira como diciendo Cenota. Tenemos menos campo que Nueva York nosotros. Con estas camisas, los dos, porque están algunas cosas... Bueno, José, se está cerrando el programa. Vamos a ir a la pausa. Queda alguna que otra cosita. Hablaremos un poco más de tu vida y de esta historia que, la verdad, para el mundo gimnasia es muy, pero muy importante porque José Paradela arrancó como una promesa y ya es una realidad. Vamos a la pausa. Vamos a cerrar el programa. Se vienen los regalos y alguna que otra cosita queda aquí en Hackeimates. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Te habla, te abraza, te dice, José, mirá, esto es así, divertí, te seguís jugando, siempre con la cabeza bien enfocada, pero ¿lo sentís que sos uno de los que más quiere? Sí, los que más quiere, pero él me dio la posibilidad de mostrarme, de jugar, yo voy a estar agradecido toda la vida, más que él me lo haya dado la oportunidad, es un sueño. Y sí, me habla, me habla, me dice que me divierta, que juegue, que haga lo que yo sé hacer, y siempre está, es muy cariñoso, que te abraza, que te da un beso, y eso te genera algo hermoso. Con alguna jugada puntual, como el otro día en Mar del Plata, que vos de espalda la cojas y salís, ¿qué te dijo después, zurdita, la que tirás? ¿Qué te dijo después? Sí, estaba muy contento, a nosotros que él esté contento es lo más lindo que no puede pasar. Verlo ahí bailar en el vestuario, que disfrute de la forma que lo disfruta es lo más lindo que te puede pasar. Porque José, es el técnico de ustedes, es el gran referente, pero está bueno que ustedes también lo tomen como que es uno más, porque él se debe meter en el grupo como uno más, porque todavía debe tener eso del jugador, ¿viste cómo te dicen que les cuesta salir? Un jugadorista, Diego, siempre. Y siempre banca mucho a sus jugadores, de los técnicos que los banca, diviértanse, jueguen al fútbol, a la hora de declarar, siempre los banca a ustedes, es terrible. Nada, sí, él es uno más, adentro del plantel, te podés poner a charlar con él, y eso le gusta, le gusta que charlamos con él, que contemos historia o anécdota, preguntarle eso, y eso para nosotros es impagable, es lo más lindo que te puede pasar. ¿Y desde lo futbolístico te dijo algo? ¿Te dice José o zurdo, no te dice? Sí, sí, sí. Che, no sé, vení para acá, o ganarle la espalda al 4, o en todos estos meses que pasaron, ¿qué te dejó desde lo estrictamente futbolístico, el mejor en este deporte, no va a haber ninguno igual? O sea, Diego, rompió el molde del fútbol, ¿qué te dejó ese tipo a vos estrictamente de lo futbolístico? No, sí, que la pida siempre que vaya para adelante, que rompa línea. Rompa línea. Que rompa línea y que cuando esté de frente al arco, que patee, o que meta un pase, o que haga lo que yo sé hacer, pero que lo que más me pide es que rompa línea y que intente hacer jugar. Bueno, porque lo que generó Maradona en gimnasia, nosotros estamos hablando hoy en un domingo muy especial, en un rato va a estar jugando gimnasia ante Arsenal de Sarandí, y seguramente Diego es muy, pero muy importante en el mundo gimnasia. Se cierra el programa, pero José Paradela genera ya de a poco... Sí, claro. ¿Idolatría está bien dicho? Sí, esto que le pidan una foto, ¿lo contó? Sí, y acá hay algo... ¿Qué pasa, José? Bajás del edificio y una foto... Una foto, una selfie, un mensaje... A ver si lo conoce a este... Acá estoy viendo, esto no lo puedo creer, esto es verdad, este video que va a ver, José. ¿Qué sé yo? Esto es lo que genera José Paradela en algunos niños también. Hola, José, soy tu amigo. ¿Qué? Soy Fial. ¿Qué camina? Den camiseta. ¿Qué? ¿Qué? Mirá el edano, el edano este tiene... La 26 Paradela. ¿Tiene este edano cuando tiene? ¿Tres, cuatro años? Sí. ¿Y tiene la 26 tuya? Sí, eso es... Este es un sueño. ¿Quién es el edano este? ¿Hijo de un amigo tuyo? ¿Cómo es? Es, claro. Es el hijo de un amigo de Elvio. Yo fui en la semana a comer a la casa que me quería conocer y eso y quedó como loco. Estuve con él así que después se hizo la camiseta. Este amor, ¿te pone incómodo? ¿Te da un poco de vergüenza? Que te digan, che, José, vení, que un nene te quiere conocer, que se pone tu camiseta. Y decís, pucha, ¿no será demasiado? ¿Te incomoda un poco la situación? Y a lo primero sí. A lo primero, no sé si te incomoda, pero ponele en el pueblo, qué sé, yo ando un nene con la camiseta y me dice, me la firmás. Y no es por, le digo, ¿qué va a andar con mi firma en la camiseta en el pueblo? Le digo, no, que te la estropeo. Eso es lo que me pasa. No es que yo no lo quiera hacer. Yo al contrario, es lindo eso, que te genere eso. Te gratificate, te hace sentir bien. Pero vos vas al pueblo, ponele y te piden una firma y después te va a poner esa camiseta con mi... Está loco. Mirá. Está bien. Eso es lo que me pasa. Ahora, hablamos de Maradona. Se vienen los regalos, acá están los regalos. Que es el técnico y es el gran ídolo. Ahora vos cuando eras pibe, ¿admirabas a quién? ¿O hoy a quién admirás? Mirás, nombramos hoy a Messi, a Alcuna Güero, nombramos a Nacho Fernández. ¿A quién admirás? ¿Ves alguna similitud con Nacho, la manera de correr? Sí, hoy en el fútbol actual miro mucho a Nacho. Para mí juega muy parecido. Me gusta mucho como juega y creo que está teniendo un nivel extraordinario. Nivel de selección tiene el juego. ¿Quién más? ¿A quién mirás? Sí, miraba mucho cuando era chico a Riquelme, a Román. A Román. Tres cosas de Román también. La pisada, la manera de cubrir la pelota, de poner el bracito, ¿verdad? Sí, pero Román es fuera de serie. ¿Otro que rompió el molde? Sin duda que sí. ¿Y de afuera te gusta alguien? ¿Algún jugador? No sé. A mí en su momento... El chino Recova. Me encantaba el chino. Amaba el chino Recova. En su momento me encantó Zinedine Zidane. Punta de pie. Hay algunos ahora de Europa que vos decís, a mí me gusta de Europa este, cómo la maneja. Sí, miraba mucho también a Iniesta. Ah, bueno. A Iniesta y a Kroos, a Toni Kroos. A Toni Kroos. Más o menos, ¿no? Son jugadores que... Recién, a ver, hace un año y medio que estás en La Plata, son los primeros partidos en primera, tenés que todavía hacer un recorrido acá en la Liga Argentina, pero por tu manera de jugar y porque sos un tipo que mira fútbol, ¿qué liga creés que te conviene? ¿Por la dinámica? Porque en algún momento, capaz de acá, un año y medio, dos años, podés jugar en Italia, en España, en Inglaterra, por la dinámica. ¿Cuál liga te gusta? ¿O por tus características? Sí, no sé qué liga, pero miro mucho Barcelona, me gusta esa liga, me gusta la liga española, creo que hay muy buen fútbol y me gusta. Bueno, hemos llegado al final. Productor estamos bien, cámara estamos bien, se vienen los regales. El productor tiene un amigo en común. Pompón. Pompón. Pompón es un amigo en común de Martín Cazaña. ¿Pero cómo te vas a tener un señor? No me llaman Pompón. ¿Por qué? Se pone un pomponcito. No sé por qué. Listo, queda acá. ¿Pompón es de Quiroga? Es de Quiroga. Lindo muñeco. Bueno, vamos a arrancar. José estuvo tomando mate con nosotros. Y acá la gente de Joyerí, Regalería, Cozoy. A ver. ¿Hay un Matienzo acá? ¡Oh, qué lindo mat! Matienzo para el señor José Paradela en agradecimiento por haberse abierto aquí a la propuesta de Hackei Mate. Pero mate vos no podés tomar aire. Le tenés que poner yerba. Y si me ponés yerba es Andresito, el abrazo a distribuirla. Deme a Eugenio, un amigazo que fue padre además. Con el mate, cuando tenga una mañana libre, José y sus amigos, mirá, agarra, agarre. Están, eh. Cuidate vos, tus amigos. O sea, pompón. Un apos de comer, José. La gente de Atalaya, ahí en Diagonal 74 y 120. Una docena de medialunas para el señor José Paradela. Y a la tarde, un abrazo a Huguito Basilota. A todos los amigos de Guaymallén, el alfajor de la familia. Para la familia, el alfajor de Guaymallén. La gente de One Express, ahí en Plaza Italia, en 8 y 43. Para Natalia, para Mili, para Mauricio. ¿Qué dice ahí? Alberto, no, no, dice José Paradela. José Antonio dice, no, no dice José. Para publicar un gran contrato, José Paradela, una lapicerita personalizada para él. Y se puede también acomodar el pelo, la barba. Habla con Juan Manuel, en par. Sí. Te haces el mismo peinado que tengo yo ahí en 6, 43 y 44. Y lo queremos hacer engordar a José. ¿Qué? Creo que está cerca, tenés tres subursales Tíbet. Tíbet. Como te juntás con la banda, las mejores cremas heladas de la Ciudad de La Plata, vas con esto. Damos fe. Damos fe. Y le queda, acá está, el viejo bodegón. O sea, todas las cosas que no tiene que hacer un jugador profesional. Medialunas, helado, vino. En los días libres. Claro que sí. Claro que sí, decía un amigo. Bueno, a ver. A ver. El tintillo, ¿qué dice ahí? Desierto. Mirá, ¿eh? En el campo, desierto. Un buen tintillo que viene de la Patagonia Argentina para José Paradela en agradecimiento. Bueno, José querido, para nosotros, como grupo de laburo, teníamos muchas ganas de seguir conociendo este pibe que rompió en el mundo gimnasia, en el fútbol argentino. Y ojalá que vos hayas disfrutado como nosotros, como seguramente la gente de gimnasia y la gente de Quiroga. Así que ojalá que la hayas pasado bien con Jaque y Mate en este encuentro en la cancha de gimnasia. Dale. Muy bien, la pasé. Y agradecido a ustedes por invitarme acá. José. José. Mucha mer. Gracias. Mucho éxito. Pará, hoy cerramos diferente, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos cerrando casi la cuarta temporada y vino un amigo tuyo, porque los entrenamientos lo filman con un dron. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Con un dron. Creo que hoy saludamos arriba. ¿Vinó a saludar arriba? Vino un dron, vino un dron. José, vamos, dale. Chau. Chau 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 ch Gracias.